Yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Ratones sin cola, yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. Hola, ratones sin cola, ¿cómo están? Yo soy Charalo. Yo soy Ana. Y el día de hoy tenemos un video especial porque tenemos un reto entre padre e hija, ¿verdad que sí? Sí. Y yo voy a ganar nuevamente. No, yo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de meter estas pelotitas de golf en la taza de la magia comienza contigo, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial, rebotándolas y vamos a ver quién de nosotros dos lo hace de primero. Y además tiene agua. Además tiene agua para que no se salgan. Entonces vamos a ver quién va a ganar. Obvio yo. No. Muy bien, ratones sin cola. La primera prueba es, vamos a tratar de meterla aquí. Pero nosotros vamos a estar detrás de la cámara. La cámara está aquí y la vamos a rebotar desde allá para ver quién la va a meter primero en la taza. Y yo voy a ganar. No, yo. Bueno, ahorita lo vemos. Sí. Ok, vamos a comenzar. Dale, Ana. Tira. A ver. Me voy. ¡Ay, casi! Ahí voy. ¡Ay! ¡Ay! Ahí va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien difícil esto! ¡Aaah! ¡No lo puedo creer! ¡Esa pelotita fue de Ana! Ok, vamos. Uno, cero. Siguiente prueba. Ok, vamos. Uno, cero. Ya estoy todo sudado. No puedo creer que me esté ganando. Pero bueno, esta prueba va a estar un poquito más difícil. Lo que tenemos que hacer es, de la cámara vamos a rebotar aquí. Y tienen que caer aquí. Y nuestras testigos están aquí, las princesas. Tenemos a Rapunzel. Tenemos a Blancanieves. Tenemos a la Bella. Y obviamente, ahora sí, yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Ahorita la vamos a ver. Sí. Vas, Ana. Rebota. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! Ahí va. ¡Ay! Tú vas. ¡Ay! No, tienes que rebotar en el piso. No seas trampis. Eso. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Va de nuez, va de nuez. Una, dos y. Tú vas. Yo voy. ¡Ah! Otra vez. ¡Ah! Nada. Ya voy. Una, dos y. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Última mía. Última mía de esta ronda. ¡Ah! Continuamos. Vas. ¡No! Vas otra vez. A ver. Tú vas. ¡Vas! 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 Sí se puede, sí se puede ¡Ay, casi, Ana! ¡No puede ser, ratón! Estoy sudando de la... ¡Ya, dos a cero! Pero falta una prueba final Me puedo ir, cuando menos con un punto Y después Y después abajo Ahorita vamos a ir abajo A ver si cuando menos no me voy en ceros Y bien, ratón y sin cola La tercera prueba es Nosotros estamos aquí en las escaleras sentados ¡Ay, ya estoy sudando! Porque no voy a perder ¡Yo voy a ganar! ¡Ya voy a ganar! Bueno, vamos dos a cero Me puedo ir ahorita con la... Con un punto de la dignidad Entonces, ahí está la taza Y lo que vamos a hacer es tirarlas Y ya sea que rebote directo en el piso Y que llegue O que rebote en el sofá Y que llegue El primero que anote Gana el punto Y pues Vamos a ver qué onda Ok Vamos ¡Vamos, Ana! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Casi! ¡Ay! ¡Casi! ¡Vas! Pásala 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 Casi ganas a la maría ese punto fue mío así que no me fui en cero, en esta ocasión tú ganaste, ganó la maría muy bien, jugaste muy bien me encantó y bueno, si les gustó el video, dejen sus comentarios aquí debajo igual si de casualidad tienen alguna otra opción de cómo pudiéramos hacer los tiros y ponerlos en la tacita igual dejen su comentario aquí debajo y ahorita Ana me acaba de dar una idea de un próximo video, ¿verdad que sí? pero no se los vamos a contar y lo vamos a grabar en estos días es algo más o menos como esto pero mirad para que lo vean y bueno, yo soy Chalo y nos vamos, es que ya saben, a reír que no causen puestos sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo, nos vemos pronto adiós ganaste, ganaste ¡Gracias!